Pues estaba yo navegando un día más por internet y de repente veo el jugo del calamar, a lo que pensé. ¡Hostia, Splatoon! Pero no, no era Splatoon. La noticia decía, el jugo del calamar, el show de Netflix perfecto para fans de Cero Escape y Danganronpa. Y claro, yo que tengo un canal de Danganronpa, ¿cómo no iba a verla? Si solo hay que ver el canal, seguro que me iba a gustar. Y, teniendo en cuenta mis expectativas, no, no, no era lo que esperaba. Porque joder, joder que turbio. Si no lo habéis visto, la recomiendo bastante, aunque tened cuidado si sois muy sensibles. Yo solamente digo que a partir de este punto hay spoilers. Quedáis avisados. Dicho esto, comencemos con mi opinión. Como serie, es como todos los juegos de matanza. O te encanta o los odias. Es decir, que te la ves en un día o no pases del primer capítulo. Considero que para ser una serie con el concepto de reventar gente, tiene muy buena trama. No. Esa trama no. La otra trama. El motivo por el que se organiza el juego puede resumirse fácilmente en el aburrimiento puede con todo. Además de que este juego no escoge sus participantes por no valer nada. Ya sabéis, por ser pobres. El sistema lo discrimina, maldito capitalismo, viva el comunismo... Sí, esas cosas. Sino para darles una oportunidad justa. Las comillas de justa las veis, ¿no? Ahí está. De competir en el sistema. Que luego está más amañado que el mundial de fútbol de la mano de Maradona. Probablemente. Pero... Justa. El admin del juego no obliga a participar a nadie. Él tiene la conciencia tranquila pensando en que esa gente está ahí porque quiere. Y además considera que les está dando una oportunidad de tener una mejor vida. En otras palabras, el señor viejito le planta que era Jesucristo en caridad. O al menos así se ve a él mismo. Que el dinero tenga moral y motivos. Y no solo lo haga por el placer de disfrutar del juego. Que también es algo de apreciar en este tipo de historias. Sin embargo, la cosa que a mí me chirría es... ¿Qué cojones está haciendo la policía? Sé que al principio se nos muestra como la misma se burlaba del prota. Pero ¿qué cojones? Este juego se realiza como mínimo una vez por año. Desde hace más de 22 años. Si cada juego tiene, pongamos un ejemplo de 400 participantes. En esos 22 años, estos sádicos se han cargado a más de 8800 personas. Pero eh, que no hay más. Porque este juego no se hace solo en Corea, sino en todas partes del mundo. Lo que hace que la cifra se multiplique varias veces. Puedo entender que un juego puede pasar desapercibido metiéndome en la ficción. Pero nadie se ha dado cuenta de que han desaparecido 8000 personas. Que ha habido 22 juegos. No me jodas. Menos mal que tenemos al señor policía que se dedica a revelarnos todos sobre la organización. El rol de este personaje existe prácticamente en exclusiva para que podamos conocer más sobre estas masacres. Pero esto no quita que me encante. Aunque luego resulta que su querido hermanito era el que estaba detrás de todo eso. Y estos luchan matándose entre ellos. Y luego Simba se convierte en rey. Ah, eso es otra historia. Otro personaje que también me gusta mucho es el señor cachetadas. Si es que míralo, es un jefe. Que no tienes dinero. Que quieres pasta. Que pierdes en su juego. Que le ganas. Te da dinero. Que, es el señor cachetadas. Él las da. No las recibe. Bueno, una vez he hablado de mis personajes favoritos, me queda hablar de los principales. Estos personajes son bastante prototípicos. El mafioso malote, el amigo traicionero, el amigo bondadoso, la chica dura, el protagonista que no prueba moralmente todo lo que ocurre. Pero funcionan estupendamente. Y pagan tu frente. Puede ser que la trama sea buena. Que los personajes estén bien. Y que incluso tengan cosas que probablemente infinjan las leyes de propiedad intelectual. Pero lo que no me gusta de esta es cómo gestiona los personajes en los juegos. Los protagonistas son. Gihun, el abuelito. Sebyok, o también conocida como la ladrona. Shang-Wo, el amigo traicionero. Deok-Soo, el mafioso. Ji Young, o como se diga hasta el nombre de esta chica, que era la que no tenía nada. Ali. Y Min-Ne-Yo, que era básicamente la chavala esta que nadie que haya visto la serie conozco que soporta a esta señora. Ahora procedamos a ver cómo mueren. En el primer juego, no mueren ninguno. En el segundo, no mueren ninguno. En el tercero, no mueren ninguno. En el cuarto, mueren tres. En el cuarto, mueren tres. Yo entiendo que la trama se tiene que tomar su tiempo para presentarnos a los personajes. Por eso, que ninguno de ellos muera en luz, roja, luz, verde, es comprensible. Además, este juego consigue impactar suficientemente al espectador, ya que se cargan a la mitad de los participantes. Parte de la gracia de los juegos de matanza es hacer como hacen los RIP. Es decir, jugar a adivinar quién muere y quién gana. Y eso, evidentemente, lo hemos hecho, si no todos, casi todos. Pero en el juego del calamar, no muere nadie. En el tercer juego, puedo llegar a comprender también que todos vivieran. Porque como iban en equipo, o morían todos o no morían ninguno. Pero en el segundo juego, vamos a ver, ese paraguitas no lo hace ni Mary Poppins. ¿Lo pillas? ¿Por qué? Porque Mary Poppins tenía un paraguas. Bueno, de haber incluido otro protagonista, con la única finalidad de matarlo en el segundo juego, para impactar al espectador, lo hubiera agradecido bastante. Y cuando me refiero a causar dolor en el espectador, me refiero a lo que me decía mi abuelo. Entonces, el tiro a Lee le dolió menos a él que a mí. ¿Qué sabio era? Esta sensación que se te queda en el cuerpo, esa desesperación que sintieron los protagonistas, nosotros la sentimos en muy pocas ocasiones. Y sinceramente, la he echado de menos. Algo que también es digno de mención, es que el creador la ha preparado para tener una segunda temporada. Esto mucha gente lo ha considerado un punto negativo. Pero, conociendo cómo es Netflix, que si algo tiene éxito lo va a esprimir más que Vegetta777 de los gameplays de Minecraft, yo estoy contento. A mí, con que no me hagan más abominaciones como la casa de papel parte 3, estoy muy feliz. Todavía quedan cosas que responder, como el final de la trama del policía, la historia de los juegos del calamar, cómo son los juegos en otros países, qué ha sido de la familia de Lee, o por qué cojones el prota se tiñe el pelo de rojo. Dejando aparte el debate sobre si debe tener una segunda temporada o no, encontramos otra polémica en relación al juego del calamar. Y no, esta no es la del episodio epiléptico, que este también tiene tela. En mi vida he visto algo tan incómodo de ver. Estoy hablando del final, el final final, porque parece ser que la gente se ha tomado mal, que el viejito God sea el malo malísimo. Y me hace mucha gracia que esta misma gente coja y te diga, no, es que es un deus ex machina. Pero vamos a ver, mi niño, la RAE define deus ex machina así, pero es una cosa que, con su intervención, resuelve de manera poco verosímil una situación difícil dentro de una obra literaria. Lo dicen como si Squid Game no se hubiera tomado el tiempo suficiente en ponerte pistas que demuestran que él es la mente maestra. La muñeca no lo fijaba, él es el que deniega la votación. Al principio nos lo presentan haciendo el conteo de gente, es el único que tiene una edad diferente, su ficha no aparece en los registros, su casa estaba en el juego de las canicas, la batalla acaba cuando él lo decide, él es el puñetero 001, etcétera, etcétera, etcétera. Estas pistas sutiles son magníficas, sencillamente increíbles. Gracias a ellas queda claro que no, no se lo sacaron de la manga. Estaba todo planeado desde el principio. O sea, ¿qué preferían? ¿Que fuera un personaje nuevo la mente maestra? Van al final y te dicen, mira, te presento a Chang Chong y es la mente maestra. A ti, como espectador, te deja totalmente indiferente. Pues muy bien, encantado Chang Chong, me das igual. Lo único que encuentro criticable es que la participación de Oh Il Nam se justifique en, bueno, desde fuera me aburría y decidí participar. Esto sinceramente es un poco triste como justificación. Pero que él se la mente maestra ya no solo me parece la mejor opción, sino creo que es necesario. Y por último, pero no menos importante, quería comentar todo el fenómeno que ha supuesto en redes sociales esta serie. Que en las últimas semanas, la muñeca del juego del calamar ha jubilado a Chucky, a Annabelle y a Freddy Fazbear de lo popular que se ha vuelto. Esto dice bastante de la sociedad que somos. Tal vez no somos tan distintos de aquellos humanos que ponían a batallar esclavos a muerte en coliseos. Pero ¿qué hizo? El juego del calamar es pura ficción, no puedes compararlos. Tienes razón, los romanos en sus espectáculos mataban unos pocos esclavos. Los del juego del calamar a 455 personas. No es lo mismo. Pero más aparte, aunque uno sea ficción y el otro no, hay algo que sí que tienen en común. Y es que ambos son espectáculos sádicos. Esto implica que aunque la sociedad actual no nos atreveríamos a hacer lo que hacían los romanos, o los espartanos, no, ya no me acuerdo, el tipo de entretenimiento que estos shows ofrecían sigue siendo el mismo. El ser humano sigue disfrutando del dolor ajeno, de la lucha por la supervivencia, lo cual es, cuanto menos, curioso. En conclusión, el juego del calamar es una joyita de este año 2021. Un espectáculo de tensión, adrenalina y drama como todo buen juego de supervivencia. Además pone en mesa varios debates éticos y morales, que si bien ya han aparecido como eje central en otras series, en esta viene en Kenny Vindado. Lo que más me ha gustado es que la serie le dedique un espacio a explicarnos un poco sobre la historia de los juegos, y que se haya esforzado en hacer que estos pudieran llevarse a cabo en nuestro presente con un contexto mínimamente lógico. Pues muchas veces muestra motivos por los cuales nunca han sido detenidos. Los participantes en su mayoría no deberán la existencia porque les conviene y acceden voluntariamente a participar, y los que sí lo hacen son tratados de locos por la policía debido a lo surrealista que es la historia. Aunque, como ya he dicho antes, tiene errores, ya que los juegos no proporcionan ninguna tapadera a los muertos, lo que hace que haya muchísimas desapariciones anualmente, o también que vayan repartiendo tarjetitas con logotipo y todo. Vamos, que no se puede llamar más la atención. Juntos de todo esto, una de las cosas que yo más aprecio en estas series es que no se me haga aburrida. Y desde luego, el juego del calamar puede pegar de muchísimas cosas. Pero entretenida es, y un rato. Gracias por ver el vídeo. Así que compañero, espero que este vídeo te haya gustado, que te lo hayas gozado, y recuerda, pórtate bien o...